Hola, bienvenidos a Infobar. Las becas Progresar garantizan el derecho a la educación y fortalecen las trayectorias educativas de jóvenes que quieran formarse profesionalmente, finalizar su educación obligatoria o estén estudiando una carrera de nivel superior. El sábado 1 de mayo del 2021, el Ministerio de Educación de la Nación anunció la prórroga del plazo de inscripción a las becas Progresar para sus líneas Finalización de la Educación Obligatoria, Fomento de la Educación Superior y Fomento de la Educación Superior en Enfermería hasta el 21 de mayo del 2021. Esta nueva prórroga surge de la necesidad de continuar brindándole oportunidades a los sectores más vulnerables de la población. La inscripción se puede realizar desde la web del Ministerio de Educación de la Nación y de ANSES o a través de la aplicación Progresar Más que podés descargar desde la Play Store de tu celular. En la descripción del video te dejamos los links a los diferentes videos que tenemos en el canal referido a las becas Progresar. Te adelantamos que tenemos una serie específicamente sobre la educación obligatoria, donde tenés toda la información para poder inscribirte y todas las preguntas frecuentes que tengas al respecto. También tenemos un video específico con toda la información que necesitas saber sobre el nivel superior en la enfermería. Por favor, suscríbete al canal y activá la campanita para enterarte de todas las novedades. Dejanos tu comentario, dale me gusta y compartí el video con tus conocidos. Gracias y hasta el próximo video.